Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuamos con todo este proceso de las exequias de Reds Lápiz aquí en Liyu, así que vamos a continuar después de todo este cuento de la coco cabra para poder pedir un bendito incienso, el cual vamos a colocar en su lugar como nos dice aquí la misión, así que vamos a buscar a dónde es que debemos colocarlo. Bueno, ya estamos en el lugar donde vamos a colocar el incienso, ya casi todo lo tenemos, ¿no? Listo. ¡Ay, copucha! ¡Hola, Sean Lee! Bueno, ya contratamos a los ayudantes y tenemos el incienso de Ter. Nos queda muy poco para terminar con los preparativos del rito de ascenso. ¡Oh, por fin! Y bien, aventurera, ¿qué has aprendido en esta aventura hasta ahora? Vaya viaje más raro. ¿Raro? No sé si ha experimentado lo que es la riqueza o la pobreza extrema. ¡Ja, ja! ¿Cuál es tu respuesta entonces? Las dudas que surgen de un viaje siempre son complicadas. Bueno, dejo que lo medites por ti misma. Cierto, en cuanto al pago por su ayuda he decidido... ...invitarles a cenar. ¿El señor Sean Lee invitando a algo? Ah, no se preocupen, esta vez yo no me olvidaré de traer dinero. Esta noche las llevaré ambas a una antigua bodega que se elogia en todo Lillio. ¿Una bodega? ¿De esas de las que se toma alcohol? Así es. Nos veremos en la taberna a los tres cuencos, cerca del puerto. Vea, pues el señor Sean Lee está bien... ...no sé... ...bien amigable. Vamos a ver qué nos dice el señor Sean Lee. Vamos a sentarnos. Hola, señor Sean Lee. Oh, ya están aquí. No hace falta pedir. Ya lo hice yo. Los tres cuencos no es para los débiles. Como las tabernas de Mondstadt. Aquí el propietario se negará a servirte nada si pides cosas tan ridículas como un jugo de fruta. Entonces, ¿por fin me invitará a beber algo? Te he pedido bolas de arroz glutinoso fermentadas en vino. Ay, debí esperarlo. Si desean escuchar queridos clientes, seguiré hablando de la historia de la cámara de Jade de Nino. ¡Guau, aquí hay hasta cuentacuentos! ¡Qué ambiente tan bueno! Este lugar es bien apreciado por sus excelentes vinos, así como su buen ambiente. Pero con ambiente me refiero a uno muy distinto del que se usa en la guía de viaje de Teipan, para juzgar las tabernas. Como todos sabrán, por encima de Liji hay un pabellón entre las nubes, un palacio entre la niebla. ¿Saben qué significa tener ojos que todo lo ven? Esto, amigos míos, la obra maestra de la gran Ninguan, que une el cielo y la tierra. Imaginen mirar hacia abajo desde la cubierta del palacio en un día con el clima despejado. Admiren las glorias vistas de Liji que se extienden a lo largo y ancho de la tierra. ¡Guau, acá hay alguien! Ahí nos van a contar una historia. Cuando Ninguan reflexiona sobre asuntos importantes, siempre se retira a su cámara de Hague, con sus tres consejeras más cercanas. ¿Por qué se reunirá con ellas? Le ayudan a clasificar informes, analizar contenidos, buscan información. Poco a poco, los cuelgan en la pared, cuando crean un mosaico de carácter. Pero antes de que la pared se llene por completo, Ninguan ya había pensado en el plan perfecto. Teniendo las ideas claras, rompe a pedazos todos los documentos. Y Flash los arroja sin cuidado por la ventana. ¡Ay, míralos! Mira como flotan en el aire como una repentisca betisca helada. A medida que van cayendo, los pedazos de papel brillan ante los comerciantes de Liji. Como manchas de tinta en la nieve. Dicen que el tesoro más preciado Es un pedazo del papel de ella. Algo así. No, no entendí lo último. Pero dicen que un pedazo de papel de esos es valioso, ¿no? Estos no son más que unos trozos de papel, y sin embargo sirven de guía para las decisiones de Ninguan. Tal es su valor. Agarrar uno o dos pedazos te hará un fragmento de su sabiduría, lo suficiente como para estar un paso o dos por delante de tus compañeros. Ninguan, el equilibrio celestial, últimamente escucho mucho ese nombre. Todo el mundo habla de ella en Liju y los Fatui la odian. Es posible que esté ocultando la tsubia y la vimos en el rito del descenso. Me pregunto qué clase de persona será. Por fin te encuentro, persona que regresa del desfiladero, Kueyun. ¿Quién anda ahí? Paimon, corre. Se la van a tragar. Esperen, no soy de la Arquivo Armada, ni tampoco vengo a reclamar de ningún botín. Soy una emisaria de las Siete Estrellas de Liju. Mi nombre es Ganju, la secretaria del pabellón Yui Hai. Vine hasta aquí específicamente para verlos. ¿Una emisaria? Para ser exactos, soy la secretaria corporativa de las Siete Estrellas, pero ahora mismo vengo en calidad de emisaria especial de la señorita Ningguang. ¿Eres una enviada de Ningguang? Justamente estábamos hablando de ella. Mis disculpas, ustedes que han regresado al desfiladero, Kueyun. Ahora mismo estoy muy ocupada y no puedo extenderles mi cortesía por completo. Pero les traigo una carta de la mismísima Ningguang que les hace una invitación en calidad del equilibrio celestial de las Siete Estrellas. Les invita a este mismo palacio sobre el cielo. ¿Una carta de invitación, dices? Sí, Ningguang dijo eso exactamente. Invita a Fidelina a que venga. Quiero conocerla. Cuando estemos en la cámara, dejad de cortar y con ella cada uno de estos hilos oscuros entrelazados. Vea pues, están interesados en nosotros. Y ahora sí estamos siendo conocidos. Bueno. Y así desapareció la emisaria que se hacía llamar Gangyu. Pero hemos recibido una invitación de las Siete Estrellas de Liyu. Paimon todavía no lo puede creer. Fidelina, nos encontraremos con personas que tienen mucho dinero. Tenemos que comportarnos excelentemente frente a ellos. Yo siempre me comporto bien. Ciertamente una invitación a visitar la cámara de Jade es un honor muy poco común. Será mejor que vayan ahora mismo. Pero no olviden el grito del ascenso. Una vez que hayan concluido sus asuntos en la cámara de Jade, encuéntrense conmigo en el pantano Dihua. No te preocupes. No lo olvidaremos. Nos vemos en el pantano Dihua. Pues vamos a visitar por fin a esta Ninguan. A ver qué se trama esta señora. A ver. Entonces. Debemos ir hacia, hacia, hacia dónde. Pero acá me salió una misión. Una misión secundaria. Voy a mirarla para tomarla y a futuro hacerla. Bueno, aquí estoy escalando. Llevo un buen rato escalando porque necesito... Ay, por fin. Paimon, mira, esa es la cámara de Jade. Está muy alto. Eh... Oh no, Paimon se supone que debe ser tu guía, pero no sabe cómo subir allá. Ahora, ¿te diste cuenta? Tendríamos que haberle preguntado a la misaria. Bueno, como tenemos que ir a la cámara de Jade, lo mal lógico sería dirigirnos a su ubicación en el mapa. Busquemos por los alrededores una forma de subir. A ver, debe haber de verdad una forma de subir. Busca el modo de llegar aquí. A ver, debe haber como algún vientito de sol de la rosa de Guadalupe. Ah, mira. Mira, hay una especie de mecanismo. Este es el lugar correcto, así que debe tener algo que ver con la cámara de Jade. ¿Tal vez ese es el camino? Sí, ese debe ser el camino. A ver, yo no tengo quien mueva eso. Creo que la única persona sería Zacarosa. A ver, tengo a Zacarosa aquí y vamos a elevar esto. Uh, por fin. ¡Ay, me perdí! No, yo no quería ir todavía allá. Uy, acá hay un cofre. Esperen, esperen, esperen. Debo llegar aquí. Voy a abrir el cofre. Antes que cualquier otra cosa. ¡No! Yo quería abrir el cofre. Eh, solo nos lleva hasta aquí. Si esa corriente de viento fuera más fuerte, podríamos llegar hasta la cima. Es mejor que volvamos a Leo y le preguntemos a la geoarmada. ¿Por qué? No debería haber ningún secreto para subir. De lo contrario... Oh, ya entiendo. De lo contrario, Ganju no nos dejaría averiguarlo por nosotras mismas, ¿cierto? Está bien, hagámoslo como dices. Así podremos... Espera, mira ahí abajo. Parece que estamos cerca del lava-lista, Guizón. En ese caso, Paimon tiene una nueva idea. ¿Qué tal si usamos lava-lista para propulsarnos? No, gracias. Aún quiero vivir. Tuve una cuenta en cuenta de la seguridad. Recuerdo que lava-lista tenía un catalejo. ¿Cierto? Ahora que lo dices, podemos usar ese catalejo para buscar un camino. Mmm, me gusta. Entonces, vamos a primero coger todo lo de este cofrecito, porque no voy a ser tan tonto. Y vamos a lava-lista. Bueno, ya estamos aquí encima de lava-lista. Vamos a bajar. ¡Uy, uy! Tan chévere que baja esa carroza. No me había fijado que ya bajaba de esa forma. Y dice que busca en los alrededores, pero ¿qué busco? Aquí está la geoarmada. ¡Alto ahí! ¿Quién se atreve a traspasar este territorio sagrado? Solo venimos de paso. Exacto. ¿De qué estás hablando? Solo somos invitadas de honor. ¿Qué te hace pensar que puedes tratarnos así? Espera, tal vez este era el plan de Ningguen desde el principio. Pretendió invitarnos, pero en realidad nos tendría una emboscada para que la geoarmada nos arrestara. No creo que sea eso. Ah, Paimon está furiosa. Oye tú, esta es una trampa, ¿cierto? ¿Qué sinvergüenzas? ¿De qué estás hablando? Solo estamos de rutina. ¿Por qué no nos llamas sinvergüenzas? Basta de tonterías. Detenga a las sospechas de una vez. A las sospechosas. Ahí vienen. Dale su merecido. Ay, no. Otra vez nos vamos a tener que agarrar con esta gente. Ay, no les pegué con la piedra. No perdí todo eso. Nel. Adiós. Ojalá se haya matado, porque si no me toca esperar por el de Nel. Adiós. Otro que se muere, otro que se muere, otro que se muere. Ah, volviste, ¿no? Mira. Volvió a morirse. Oye, usted. ¿Qué no? No, 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 no. Tenga, tenga. Listo. Adiós. ¿Otras más? Ah, son otra vez oleadas, como la de los ladrones, similar. Uy, qué chévere ese torbellino. Hace que mi... Que mi qué? Que mi cuervo les pueda dar a todos, ¿no? Ah, qué chévere ese torbellino se puede imbuir de un elemento. Me parece genial. Esto es bueno para poder darle prioridad a Zacarossa futuro. Para de pronto mejorarla o algo así. Sería genial. O sea, está muy bueno lo que hace Zacarossa. Bueno, muéranse ya. Adiós. Ay. Qué fastidio con esta gente. No. Me va a lanzar un ataque cargado al maldito. Ya, muéranse que sigue el siguiente equipo. Ah, con que ahora ustedes, ¿no? Uy, qué crítico tan bueno que hace esa cosa. Uy, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, me la mataron, pero apenas. Y ahí está para que les haga daño con él. Uy, es que con base se hacen tan buenos uno con Zacarossa. De verdad, está genial este héroe. De verdad, está muy bueno. Está muy bueno usar a Zacarossa. Listo, parece que ya. ¡No! ¡Muéranse! A ver si con esto ya... ¡No! Ni escuchándole, ni haciéndole caer una bendita piedra meteórica. ¡Ah, muéranse! Por fin, lo logramos. ¡Ah, esto es tan difícil! ¡Alto ahí! ¿Qué es este alboroto? ¡Ay, por fin llegó la vieja esta de las cuernos de cabra! ¡Mare está Keishi! Estas sospechosas aparecieron de la nada. Al parecer... ¡Ah, no, no es otra! Al parecer tenían miradas de hacer algo en la balista Wison. Oye, ¿a quién llamas sospechosas? Solo estábamos buscando cómo llegar a la cámara de Hade. ¿Eh, quieren ir a la cámara de Hade? ¿Quiénes son? ¡Somos invitadas de honor! ¡Venimos a buscar a las siete estrellas de Liyu! ¿Tú quién eres? Keishi. ¿Te da la casualidad que yo soy una de las siete estrellas de Liyu? Me llamo Keishi. Soy el equilibrio terrenal de las siete estrellas. He oído hablar de ti, viajera. Si quieres invitada a Ningguan, no esperaba encontrarte aquí en las montañas. ¡Wow! Paimon no pensó que encontraríamos una magnate en un lugar tan remoto. La balista Wison del paso Tianhe ha sido descuidada por mucho tiempo, pero de la noche a la mañana estaba como nueva. Los soldados de la Geoarmada solo están aquí para vigilar la zona, no para arrestar a nadie. Entonces fue lo malentendido. Paimon no se lo esperaba. En fin, es un verdadero misterio que una simple inmortal haya podido reparar un mecanismo adeptus, incluso para las siete estrellas. Eso es porque no compliquen más las cosas. Oh cierto, equilibrio terrenal. ¿Sabe dónde se encuentra el equilibrio celestial? Fue quien nos invitó a la cámara de Jade. Llámeme Keishi. Me imagino que si Ningguan invitó a la heroína de Mondstadt es para que tome una postura más neutral. Eso, o que al menos no se incline a favor de los adeptus. No estamos posicionándonos a favor de nadie. Hablamos con los adeptus, ellos también piensan proteger a Lin Yu. Cuando dices proteger, ¿te refieres a su santurrona arrogancia? ¿Eh? Como ustedes son mortales, los adeptus las protegen. No las consideran como alguien que pueda matar a un dios. Así que ellos piensan que el hecho de que Ningguan cierre la zona e interrogue a los ciudadanos no servirá para encontrar al asesino. Quizá incluso sospechen que sea una fachada. Seré franca, no subestiman. Bueno, tienes razón. Pero esta es la primera vez que veo a alguien de Lichu y que no tengan alta estima a los dioses o a los adeptus. ¿Acaso debería respetar su superficial sentido en tiempo y su condescendencia hacia los mortales? ¿Qué es lo que nos ha demorado a actuar en contra de las siete estrellas? Olvídenlo. No debería hablar de los adeptus de esa forma. Soy yo quien no cree en los dioses y los adeptus. Ningguan nunca hablaría así. En fin, debo reconocer que las acciones de los adeptus fueron muy mensuradas en esta ocasión. Ciertamente, la muerte de Rex Lapis es un evento sin precedentes. Pero si en lugar de venir directamente aquí decidieron convocar un consejo de adeptus, es inesperadamente civilizado de su parte. ¿Entonces existe la posibilidad de hablar cordialmente con ellos? Para Ningguan cualquier asunto puede dialogarse, pero metimos que en esta ocasión es imposible. El tiempo de los adeptus ha llegado a su fin. Si las siete estrellas de Lichu se niegan a encarar esta verdad, ¿qué futuro hay para Lichu? Otra declaración muy atrevida. En fin, no hablemos más del tema. Francamente, no tenía la intención de hablar de más, pero eres una buena oyente, viajera. De acuerdo, deberían ir a la cámara de Jade. No lleguen tarde. La agenda de Ningguan está llena hasta el año que viene, guajo. Para los comerciantes más ricos de Lichu, subir a la cámara de Jade es el mayor de los honores. Todos llevan lujosos obsequios con tal de que Ningguan les dé alguna ventaja. ¿Ventaja? Paimon, eso no es lo importante. Pero, pero, eso es, llevar un obsequio es parte de la cultura de Lichu y no pretendemos que nos dé ninguna ventaja. Solo estamos respetando las tradiciones de Lichu. ¡Qué entusiasmada! Está bien, está bien, ustedes mismas deciden que obsequiarle. Primero les diré cómo llegará la cámara de Jade. En realidad no era necesario venir a la cordillera Tianhen. Regresen a Lichu, encuentren un guía en el pabellón Yuehai y... Bueno, nos veremos de nuevo, viajera. Vaya, aunque el equilibrio terrenal no respeta a los dioses, Paimon tiene la impresión de que es una persona extraordinaria. Yo también tengo una buena impresión de ella. Por cierto, ¿qué debíamos llevarle a Ningguan? Otra vez de vuelta al obsequio. Ayer mientras dormía, soñé con una comida deliciosa, slime confitado. Paimon tiene la impresión de que será el obsequio perfecto para alguien de la talla de Ningguan. ¿Qué tal si escogemos eso como obsequio? ¿Y cómo hacemos esa cosa que soñaste? Con un poco de boom. Vamos a recoger ingredientes. El tiempo apremia y la gloria y la riqueza nos esperan. A ver, esto me parece un poco extraño. Busca los materiales que quiere Paimon. ¿Y en dónde nos toca buscarlos? ¿Aquí mismo? Ok, vamos a buscarlos, a ver. ¿Pero son aquí mismo? Bueno, son más abajo en verdad. Pero bueno, vamos, encontrémoslos, a ver. Bueno, ya estamos cerca de uno de esos, porque ya nos muestra el circulito. Vamos a ver, es por acá. Ruinas de Dunshu. A ver, es por acá. Vamos a ir a bajar aquí. Ah, mire. Oh, mira ese slime, se ve tan transparente y delicioso. ¡Nos va a caer encima! ¡Ay, qué bobada! Listo, ya. Listo. Ya recogimos uno de los materiales de Paimon. Ahora vamos por el otro, que está aquí. Pero son tres. Falta uno, o sea, aquí recogemos uno. ¿Y dónde está el...? ¿Eh? Es mi imaginación de Paimon. Hay una fragancia dulce muy fuerte en el aire. ¿Escuchaste ese sonido? Suena como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Suena como si alguien estuviera cantando. No, definitivamente era alguien en problemas, vino esas ruinas de allá. Parece que los ladrones de tesoro se encerraron a alguien ahí adentro. Bueno, pues vamos a salvarlo. Porque nosotros vamos siempre a salvar gente. ¡Vamos! Listo, ya rota. ¡Uy! Me echaron tierra en la jeta. ¡No! No veo nada, malditos. ¡Uy! Acá hay flores. Esta gente siempre ha flores. ¡Uy! La verdad es que me han matado a sacarosa. Se me ha olvidado. ¡Me la volvieron a matar! ¡No mueras, sacarosita! ¡Sacarosita, no mueras! Claro. Claro, este equipo aguanta bastante. ¡Ah! Ahí sí manda donde lo mandé. ¡Basta! Bueno, vamos a hacer todas formas a darle con... ¡Eh, ave maría! Mira, mueras en ultimitis. ¡Ah! ¡No! No quiero revivir ahorita la otra. ¡No! Listo. Ya casi, ya casi, ya casi. ¡Ay! ¿Pero por qué mandé eso ya? No puede ser. ¿Para qué? Ah, bueno. Allá el cuervo le está dando al otro un... su buen manazo. Ya casi, ya casi. ¡Ah! 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 Mung-Dang! Salí, paseo por las montañas en busca de antigüedades. No imaginé que los ladrones de tesoros tendrían en la mira las mismas ruinas que yo. Antes de que me diera cuenta, ya me habían aprisionado. ¿Hay algo que les falta? Antigüedades de tesoros tengo todo tipo de artilugos, siempre y cuando les guste lo que tenga. Claro está. Espera, de hecho hay algo que estamos buscando. ¿Y qué es eso? ¿Tienes una caja para envolver regalos? Una que sea bonita, de las que se usan para dulces y eso. ¡Por supuesto! Por supuesto, ¿cómo podría vender antigüedades sin cajas para regalos? En Joyas Minxin tenemos el mejor servicio de envoltorio de obsequios de las Siete Naciones. Dame un segundo, hablaré con mi jefa. Pueden irla a ver siempre que necesiten la caja. ¡Oh, qué bien! Ahora nuestro sign confitado tiene una bonita presentación. Bueno, pues creo que lo hemos logrado. Ah, no, hay que ir a donde las joyas. Por esa... Por eso... Por ese coso, ¿no? Bueno, creo que por fin llegamos a donde las joyas. Ah, sí, es aquí. Vamos a ver si nos dan la cajita de regalos. Hola, un tipo llamado Mengdang dijo que nos daría una caja bonita de su tienda. Mengdang me lo contó. Gracias por salvarlo. Él es quien nos trae muchos de los mejores artículos de nuestra tienda. Si algo le llegara a ocurrir, sería imposible mantener este negocio. Aquí tienen. Esta caja es una antigüedad en sí misma. Tiene al menos 140 años de historia. La acabo de limpiar. ¿Le sirve? Por supuesto, es perfecta. Por cierto, ¿podemos tomar prestado algo más? Por supuesto, pueden tomar lo que sea el estante. Fielin, este jarrón de porcelana es precioso. Si usamos esta antigüedad para batir la mezcla, haremos un dulce perfecto. Listo. Y el único exclusivo slime confitado. Ponlo con cuidado dentro de la caja y despolvorea un poco más de azúcar. O cierto, quizá quieran usar un par de flores fresas como decoración. Uy, se ve chévere. Por alguna razón no tengo la conciencia tranquila. Bien, ahora que todo está en la caja, vamos a darle una visita a Ningguan en la cámara de Hadi. Bueno, pues amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo porque en el siguiente por fin vamos a conocer a Ningguan. Ya dejamos un poco de lado todo esto del rito de ascensión. Y entonces pues creo que vamos a ver una nueva cara aquí en el próximo capítulo. Así que no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.